Vamos a aprovechar el agua, la lluvia, para poder hablar de música. Vamos a tomar contacto, como siempre, con nuestro móvil, nuestra compañera Ileana de Gasperi. Ella, especialista en lo que tiene que ver con lo artístico y principalmente lo musical. Buenas noches, Ile. Buenas noches, Mariano. Muy buenas noches a todos. No sé si se puede decir buenas con el temporal que nos está tocando en toda la región, pero nosotros íbamos a estar disfrutando hoy y aprovechando esta lluvia para disfrutar de música. Tenemos novedades en la Academia Funes Arta, en la localidad de Funes, y estamos con Martín Cura, su director, y con una de sus alumnas, alguien que ha tenido un progreso increíble, que empezó desde niña y hoy vamos a estar aplaudiéndola todos juntos porque ha conseguido formar parte de una academia importante, como la es de la de Flavio Mendoza, y va a estar actuando en Buenos Aires, en el Broadway. Así que Martín nos va a contar un poco más. Buenas noches y muchas gracias por recibirnos. Míles, gracias a ustedes que teniste esta noche tan desapasible. Gracias. Contanos un poquito, porque esto es un logro que se hace entre todos. Seguramente te sentís orgulloso de tus alumnos y en especial de Valentina. Total, de cada uno y cada logro, sea pequeño o muchísimo, como en esta oportunidad, para nosotros es nuestro logro también. Nos sentimos parte de ese logro. No solo lo acompañamos en el camino, sino que vivenciamos esa posibilidad que se le da a los chicos y es tan importante para ellos como para nosotros. Contanos un poquito cómo fue este progreso para que quede seleccionada Valentina. Bueno, ella sabe un poco más de su historia, pero más o menos te cuento. Hay unos vivos de Instagram donde hay un productor que se llama Guillermo Marín, que trabaja con Flavio Mendoza, y busca talentos federales justamente. En ese vivo de Instagram, que lo siguen un montón de gente este productor, él expone a cantantes y obtienen votos, y bueno, Valentina ha tenido la posibilidad de, como siempre, destacarse cuando canta, y fue elegida ayer, justamente anoche, a las 11, a las 23 horas, por Guillermo Marín, para actuar en lo próximo, en el Teatro Broadway en Buenos Aires. Bueno, voy a hablar con la protagonista, ¿no? Una hermosa cantante, joven, divina. Me imagino la emoción que sentís, ¿no?, de haber quedado seleccionada. Sí, terrible. Contame cómo fue ese proceso. Fue así, yo le escribí a una, la que trabaja con él, sería, y bueno, me puso que ya estaba anotada. Con Marín, el productor, me decís. La que trabaja con él, sí. Y me dice que tenía que desnumarme a un vivo, y que tenía que empezar a votar por mí, así yo quedaba, y quizá me unía al vivo. El primer martes, me sumé, y estuve un montón de tiempo hasta las 12 de la noche, no me sumó. Ayer, bueno, se me dio la oportunidad, me sumó, y bueno. Sí, quedé seleccionada. Sí, quedé seleccionada. ¿Me contaron un poco qué vas a hacer? Mucho no sé todavía, con esto no me avisaron, pero bueno, voy a cantar en Broadway, no me dieron fecha todavía. Sí, una alegría tremenda. Terrible. La familia que te dijo. Ay, todos recontentos. ¿Qué es lo que cantás en realidad? ¿Qué género? Pop. Pop. Bien, compás, seguramente alguna canción pop te van a hacer cantar en el show. Sí, seguro. Bueno, ¿a quién le dedicas este logro? A todo lo que me ha apoyado. Acá el profe también, imagina. Sí. ¿Toda la gente de Funes? Sí, todos, todos. Bueno, te felicitamos, de verdad. Gracias, y vamos a estar ahí atentos. Gracias. Bueno, Martín, una alegría. Felicitaciones a ustedes también por el trabajo que van haciendo en conjunto. Total, una alegría. Y gracias a ustedes porque se sabe, nada, llega a oído de mucha más gente esto que uno trata de que explote con cada alumno, ¿no? Y es una alegría, te vuelvo a repetir, es una alegría total de la escuela, de los integrantes de la escuela cuando un alumno puede tener esa oportunidad ya de estar en Buenos Aires o de sacar una canción o que suene en la radio. Para eso estamos. Bueno, vamos a despedir Martín y Valentina con una canción de ella, Mariano, si te parece. Así es, vamos a cerrar, si te parece, Ile, con la música de Valentina, un placer haber charlado con ella, pero por supuesto vamos a cerrar con su música. Así que muchas gracias y le cerramos con un poquito de la música de Valentina. Realmente escúchenla a capela impecable. Maravilloso, hasta luego, buenas noches. Maravilloso, hasta luego, buenas noches. Maravilloso, hasta luego, buenas noches. ¡Gracias!